El agua es el primer alimento. Nosotros somos agua en un 70%. El cuerpo humano, el cuerpo de los animales, está formado mayoritariamente por agua. Por lo tanto, obtener agua ha sido siempre, siempre el principal problema de la humanidad. El Mediterráneo es una región árida, en general. Una región donde hay las mayores tensiones hídricas de todo el mundo. El Mediterráneo es una región árida, en general. El Mediterráneo es el que tenemos que ver conkir. El Mediterráneo es una región árida en un 4.8. El Mediterráneo es un pega receiver y deben nuestro artículo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. porque todos comemos frutas, verduras, todos comemos cereales. ¿Dónde se está haciendo esa producción? Se está haciendo en la agricultura, en el campo. Y el campo no está usando más agua de la que necesita. Necesita una serie de metros cúbicos de agua para hacer una producción que es una aportación importantísima al Producto Interior Bruto del país. El turismo es la principal actividad económica de nuestra región. El turismo representa en algunos países más de 25% de la actividad económica y empleó hasta 30 y 40% de las poblaciones activas de este país. Como el turismo, el turismo, alrededor de la magnitud de la Nación, se reúne entre 300 y 400 millones de personas. Es un gran consumidor de agua. Un turista, cuando se parta en vacaciones, puede utilizar jusqu'à 800 litros de agua por día. Ahí viene el conflicto. Porque algunas poblaciones, en el sur, no utilizan más de 50 a 100 litros de agua por día. Lui, utiliza entre 10 y 12 veces más de agua. Vamos a esperar a que, d'ici a 2025, haya el double de turistas alrededor de la Méditerranée. Es decir, el double de consumación de agua. El golfe, el frío y descanismos de la Méditerranée de 12.000 habitantes. Y eso, no hay que olvidar si queremos hacer una perspectiva sobre el futuro del turismo mediano. Aparte de que el consumo en las ciudades es bastante irracional. Cualquiera tira una colilla de un cigarro a un váter, tira de la cadena y has perdido 16 litros. 16 litros es exactamente el consumo de cuatro árboles en el campo con goteros de 4 litros a la hora. Cuando se han construido sin sentido enormes bloques de apartamentos u hoteles, que son grandes consumidores de agua, eso ha mermado la capacidad de la propia agricultura, que también es una agricultura riquísima, una agricultura intensiva, una agricultura de invernaderos, que es muy productiva. En cada invernadero se sacan tres cosechas al año. Entonces, para el Estado, para los ingresos del Estado, ¿qué es más importante? Los ingresos por turismo, los ingresos en divisas o la agricultura que exportamos a toda la Unión Europea. Parte de los derechos que puedan tener los ciudadanos, los agricultores o los industriales. También la naturaliza tiene derechos sobre el agua y esos derechos tenemos que protegerlos entre todos. Por lo tanto, necesitamos unas instituciones de gestión muy sólidas, que sean conscientes de esos conflictos, pero que sean conscientes de dónde están las líneas rojas a partir de las cuales el uso del mesurado del agua genera perjuicios para todos. El agua genera es un gran de agua genera, que sea un gran de agua genera, que sea un gran de agua genera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.